El día de ayer hemos tenido reuniones con el Ministro de Seguridad, el doctor Federico Mazzoni, él también se reunió con el Ministro de Gobierno y con el Ministro de Economía, el señor Gobernador, y estamos en condiciones, después de estas reuniones, de asegurar que en el día viernes, mañana, estaría abonando al personal policial el haber de julio, que viene ya liquidado con una actualización de acuerdo al índice inflacionario, ¿no? Esto es lo que se denomina comúnmente cláusula gatillo que se debía. Usted sabe que el personal, bueno, venía, ya éramos conscientes de este planteo, de este reclamo, de esta necesidad imperiosa, de este reclamo legítimo, de que, bueno, hay que pagarle, teniendo en cuenta que el personal policial desde el día uno, que comenzó esta problemática con la pandemia, con este tema de la cuarentena, desde el día uno, desde el minuto cero, el personal policial ha estado cumpliendo su rol importantísimo en esta reservación de la salud pública. Así que era lo que menos se podía exigir, ¿no? Y por lo menos se le pague el haber. Así que, en buena hora, ya tenemos confirmación, lo salió a referir el Ministro de Seguridad, por otro medio, de que, bueno, mañana ya estaríamos en condiciones de saldar esa porción de la deuda que se tiene, íntegramente a todos los efectivos de la policía de la provincia, teniendo en cuenta que el 65% de los efectivos no está en el rango 1, está en el rango 2, el rango 3 y el rango 4 algunos también, pero lo concreto es que todos cobran al mismo tiempo a partir de mañana.